Epa, allá atrás, escucha Fuerte y claro, ¿verdad? Ok, entonces vamos a grabar, comencemos Mezclando, DJ Escamoso Y que te de pa' beber Cuenta conmigo cuando tú vayas un río Que yo tengo lo mío Tire pa'lante, compa, y que ustedes van a mío Que yo tengo lo mío Pa' que te de pa' ti la piedra, que te de pa' eso Pa' qué Pa' eso, que te de pa' eso Pa' que te de pa' ti la piedra Pa' qué Pa' eso, que te de pa' eso El peso al can, traje nota diferente pa' mis fans Esto es pa' los que se vienen y pa' los que se me van Soban, no me tiran, matican, recancan Yo vengo siendo el ojo de este mal y turacán Soy un fenómeno Y tú eres uno de esos manganzones Y que esos ratatay se cagan en los pantalones Luego a la ruleta rusa pa' el ciudad traje condones Y un peine lleno de bala pa' los tigres Bocones, pone, 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 pone Esto yo te lo traje Pa' que te de Pa' que lo mate Y te mare Ojalá que la nota no te de pa' problema Y que te de pa' beber Esto yo te lo traje Pa' que te de Pa' que lo mate Y te mare Ojalá que la nota no te de pa' problema Y que te de pa' beber Cuenta conmigo cuando tú vayas un lío Que yo tengo lo mío Y de pa'lante compa y que ustedes van a mío Que yo tengo lo mío Pa' que te de Pa' que te de pa' ti la piedra Que te de pa' eso Pa' qué Pa' eso Que ustedes viven haciendo planes Pa' qué Pa' involucrame Yo tengo lo que faltaba Ahora me toca buscame Muchos quieren matarme Por el poco te llegame Ustedes conmigo nos llevan conforme Y te comirame Estoy un experimento creado en laboratorio Resumido no sonado Ya muchos me quieren odio Si deseo más grande Verme en un recordatorio Que en mi casa es una lona Quieren café de mi velorio Pero aguanta que yo no tengo tiempo pa' ti Ponte pa' lo tuyo y no te fíes en mí Pero aguanta que yo no tengo tiempo pa' ti Ponte pa' lo tuyo que yo doy pa' mí Que yo doy pa' mí Esto yo te lo traje Pa' que te de Pa' que lo mates Y te mare Ojalá que la nota no te de pa' problemas Y que te de pa' beber Esto yo te lo traje Pa' que te de Pa' que lo mates Y te mare Ojalá que la nota no te de pa' problemas Y que te de pa' beber Cuenta conmigo cuando tú vayas un lío Que yo tengo lo mío Tire pa'lante con barco de panamío Y yo tengo lo mío Pa' que te de pa' ti la piedra que te de pa' eso Pa' qué Pa' eso Que te de pa' eso Pa' que te de pa' ti la piedra Pa' qué Pa' eso Que te de pa' eso Pa' eso Pa' eso Pa' eso Pa' eso Tú eres señorita Tú eres señorita, tú eres señorita Ahora no me digas que tú eres una carajita Tú eres señorita, tú eres señorita Ahora no me digas que no eres de nada Yo no quiero flacas mal y que te muestro todo el trabajo Yo no quiero flacas mal y que te muestro todo el trabajo Mi 506.000 Tú eres señorita, no eres señorita Deja el coro, deja el cotice Esa falta corta que tú tienes no es lo que me dices Eso no es lo que me muestra tú tumbao Y esos pantalos holteao No son de quien tú nunca has probao No me digas que por ese marco lo no ha navegao Y que la carne es pollo que te tiene eso desarrollao Ponte clara, que ya tengo los cables cruzao Y que me quiero vaciar dentro de ti como un tanque pichao No abandones, que me sepa de doscientas posiciones En la cartera mi carnet de identidad son los condones Por tu cara, parece que ni un cartón tu ha partido Pero yo se quemamos más que un becerro recién nacido Esa clase de pila a mi me hace pensar Que si haces mi regalo entonces lo juro a destapar Que me hace pensar, lo que no sea más que amor te canta falta Y te tapo las mujeres con buches la salsa ¿Y démén que te pone a sudar? ¿A quiénes hay que tú quieres marir? ¿A quién tú escuchas cuando te pones mal? ¿A quiénes hay que tú quieres marir? RAP, TOO UNTIROS, MADURA, TODO UNTRAP UNTERO, BODY AND THO UNTIROS RAP, TOO UNTERO, BODY AND THO UNTRAP TOO UNTIROS, BODY, AND THO UNTIROS TOO UNTIROS, BODY AND THO UNTIROS Feliz de la cabeza, la gana es 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 la gana... Todo el mundo aquí hoy está rumbero, optimísimo rumbero, dosis rumbero, money room rumbero, castrol rumbero, tonito barren vero, vero a ver vero, chulo rumbero, doctor rumbero, goldor rumbero, dickstar rumbero, con con rumbero, doctor rumbero, lo digo que es rumbero, niña smith vero. Dice, vamos arriba que yo no le pongo peros, no me digas a ti que yo no te quiero, lo que pasa fue que me fui en otro vuelo, y ahora hacemos coro con rockeros y mamberos, esto es una loquera de esas que no tiene suelo, vamos a hacer los lenticos como un suero, este disco se hizo pa' bailarlo en cuero, para todas las mujeres y los tigres rumberos. Suena el rap rumbero, en el parís el mugidero, báilalo como tú quieras mami, no le pongas peros, esto es pa' la high class y la mami chulaguero, ven y baja PRD pa' que pruebes de lo bueno, gira pa' la esquina y ya se formó el ruidero, y hasta el cojo está bailando el rap rumbero, rap rumbero, rap rumbero, y hasta el cojo está bailando el rap rumbero, rap rumbero, rap rumbero, y hasta el cojo está bailando el rap rumbero. rap rumbero, rap rumbero, rap rumbero, rap rumbero, y hasta el cojo está bailando el rap rumbero. rap rumbero, 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 rap ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!